¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! 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 Ay amorcito cobarde, ¿por qué no dices nada? Si algo sientes por dentro, dime nomás cobarde Yo sé que quieres hablarme, algo de amor cobarde Está pasando el tiempo, nada dices cobarde Cobarde, cobarde, ¿cuánto aprenderás? Amor cobarde, te esperaré Cobarde, cobarde, ¿cuánto aprenderás? Amor cobarde, te esperaré Oye, cobarde, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué? La verdad, tienes mucha razón Soy cobarde, soy típido, pero estoy enamorado de ti Eso es mentira, mentiroso, traicionero Vamos, vamos, Mayda Luz Ahora todos, todos los solteritos, estamos enamorados de ti ¡Ajá! 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 Ay amorcito cobarde, ¿por qué no dices nada? Si algo sientes por dentro, dime nomás cobarde Yo sé que quieres hablarme, algo de amor cobarde Está pasando el tiempo, nada dices cobarde Cobarde, cobarde, ¿cuánto aprenderás? Amor cobarde, te esperaré Cobarde, cobarde, ¿cuánto aprenderás? Amor cobarde, te esperaré Cobarde, cobarde, ¿cuánto aprenderás? Cobarde, cobarde, ¿cuánto aprenderás? Amor cobarde, te esperaré Es el estilo del Grupo Incari Así, así, y nos vamos a un popuraque, pichigua ¡Ajá! ¡Ajá! Para los grandes amigos de Don Troyo Así, así, ahora, dale, duro, duro ¡Eso sí! Y todos... ¡Vamos a bailar! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí!